Arnaldo González, el pitúo que quiere castigar. Sigue González... ¡Gol! 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 ¡Gol de Santa Marina! Un gol extraordinario del ex. Viene el zaguero, lo quiere comer, gana Bernetti. Si la va a jugar Bernetti por la izquierda, Bernetti le pega al arco. ¡Gol! 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 ...que habiliten algunos sectores que antes no se utilizaban. Gran pelota de Salmerón para Gómez, se la juega Gómez, la pinchó Gómez. La bajó Bambasten, sigue Bambasten. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ferro! ¡Bambasten Salmerón! ¿Vieron la pelota que le puso a Gómez? Que va a llegar, salta Cárate, arriba el arquero que no salió, el cabezazo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Santa María! ¡Gol!